Con la calle no estoy casado, pero negro si comprometido Lo que tengo me lo he ganado y lo que quiero lo he conseguido Mis amigos ya los han matado, casi todos han sido de un tiro Y mi niño sigo un poco malo, pero no nos damos por vencidos De la cara estamos todos rayados, nomás mirándonos hemos crecido 24 a 7 dopados, pero a la vez siempre estamos activos Negro cuantas veces he llorao por todas las cosas que hemos vivido Negro tú que has pasado, si a la yega tú no has salido Dígame cuándo y dónde, si la reventamos y le prendemos el bloque Aquí mucho hielo pero anda pa' que el toque Y firme hasta donde Dios quiera que tope Si tiran esos negros no lo hacen al azar ¿De qué me sirve la imagen si la voy a cantar? No hace falta de bastante, solo va este cuchara Tire en esa feca me lo voy a apoyar A Shushi, huele esa bici Si me dan ganas te le cumplo el capricho Y no estamos puestos para vacilar No se quiera aprovechar con lo que nos ha jodido ¿Cuántas veces lo llegas de escuchar? No vas a poder y claro que he podido Esos pendejos piensan que esto es un juego Dale a hacer la cara, suena más divertido Suena más divertido Dale a hacer la cara, suena más divertido Esos hijos de puta, suena más divertido Estoy, estoy, estoy metido Te escribo, en el barrio todo está podido A la mala todo lo he aprendido Cerro drama están advertidos Perdido en sonido Tengo el agujero dolido Pa' mi mamá solo soy un buen niño Pa' las perras soy un mal nacido Te he metido, lo escribo En el barrio todo está podido A la mala todo lo he aprendido Cerro drama están advertidos Perdido en sonido Tengo el agujero dolido Pa' mi mamá solo soy un buen niño Pa' las perras soy un mal nacido Y el sol acta no toca correr Corta la acción y larga la noche Dos, tres perdidos buscando roche Y yo esperando a que llegue el coche Hey, hey, run Si te toca correr mejor que no te atrapes No hay otra dirección, no buscamos escape Lo hacemos en el rap y también en el trape Chau, chau Blaco So' I may be Yeah A verdadera new way